¿Querés estar? ¿Necesitar algo más? No, no, a ver, a ver esto. Es que... Está mi oficina. Me... Estoy deleitado por las... Por los cuadros. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el de los cuadros? Soy yo. Está en buena forma, ¿eh? ¿Y esa jaula? Sí, sí, sí. Nada. Es porque iba a usarla en un principio. ¡Señor! ¿Qué hace? ¡Se está tocando! No, no, no. No está haciendo nada. Venga, señor, por favor. Saluda. ¡Se está manoseando! ¿Este gatito? El gato Gangster. Pelusa. Es el... Es el gato Gangster. Tiene un ojo de cada color. Sí, sí, sí. Muy fácil. Pelusa, toma remolacha. Che, ese es Pelusa. ¿Fugando pucho? Sí. Sí, sí, sí. ¿Dónde, dónde? Es Gangster. ¡No! ¡Pero filusa!